Música También decirle a Robert que es un honor para mi pelear con él Creo que te mereces tu balón de oro Que el año pasado todo el mundo está de acuerdo que fuiste el ganador Música 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 También decirle a Robert que es un honor para mi pelear con él Creo que te mereces tu balón de oro Que el año pasado todo el mundo está de acuerdo que fuiste el ganador Música Ya está, quedo ahí, que diga lo que quiera y no me interesa Pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón Música Música Música